Buenas, Oscar Zampallo de la Corporación Regional de Arigides. A esta hora en Puerto Wilches, la comunidad, los habitantes de Puerto Wilches se manifiestan diciéndoles no a los proyectos pilotos de fracking que se pretenden instaurar aquí en este municipio, no al piloto Calé, no al piloto Platero. Hoy se está realizando una audiencia pública sin las comunidades, sin la participación de los habitantes de Puerto Wilches. No se quiere unos espacios donde se venga a compartir información, sino unos espacios donde se escuche a las comunidades, donde se establezca un mecanismo de participación y se pregunte a las comunidades de Puerto Wilches si se está o no de acuerdo con este tipo de proyectos.